Un ataque a balazos dejó como saldo un joven muerto y tres más lesionados en un domicilio de la colonia Hidalgo, en el municipio de Monterrey. La agresión a balazos fue reportada pasadas las 11 de la noche del jueves en la calle José María Iglesias y Rodrigo Zuriaga, en el mencionado sector. Según el primer informe, los jóvenes de aproximadamente 25 años se encontraban reunidos en una vivienda ubicada en la zona, hasta donde se presume llegaron hombres armados y les dispararon en diversas ocasiones. Tras el ataque, fue solicitado el apoyo de las unidades de emergencia, quienes atendieron a tres jóvenes, los cuales resultaron con varias heridas, por lo que fueron trasladados a un hospital. En el lugar, se confirmó el deceso de una de las víctimas. Vecinos de la zona señalaron que al momento de la agresión a balazos, se escucharon entre 10 y 15 detonaciones, lo que provocó la alarma entre los habitantes, quienes señalaron que el fallecido era conocido con el alias de El Misa. Hasta ese punto, acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Guardia Nacional e incluso del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área donde sucedieron los hechos. Al lugar también arribaron agentes ministeriales y periciales, quienes tomaron la indagatoria para la investigación correspondiente. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo del hombre al anfiteatro del Hospital Universitario para la autopsia de ley. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario Ley de Estrada.